Ya es hora que digitalices tu empresa, vamos a hacer la transición de documentos físicos a digitales y para esto vamos a utilizar JotFormsign, esto nos va a ayudar con sus plantillas y también vamos a poder utilizar los mismos contratos que ya utilizamos, vamos a subirlos a la plataforma de JotFormsign, así que quiero enseñarles ahorita mismo cómo hacer todo esto, así que síganme. Bienvenidos a JotForms, mi nombre es Jorge y hoy les voy a enseñar cómo digitalizar sus contratos. En este momento me encuentro en el panel de JotForms y van a observar que mi panel está en inglés. Para cambiar lo español le vamos a hacer clic en el avatar, nos vamos a ir a settings y vamos a hacerle clic aquí donde dice language, lo vamos a cambiar a español, le hacemos save y se cambia a español, ahora sí le vamos a hacer clic aquí en el logo y nos va a llevar al panel principal de JotFormsign, ahora para ir a la sección de JotFormsign vamos a hacerle clic aquí a la izquierda arriba y vamos a hacerle clic en my sign documents y en esta sección nos va a abrir el panel pero de JotFormsign y aquí vamos a poder ver todos los documentos que tenemos en uso, por ejemplo que utilizamos previamente y vamos a poder editar y configurar y todo lo que ocupamos con nuestros documentos pero para comenzar con un documento nuevo pues vamos a hacerle clic a crear documento de firma aquí nos da dos opciones, una es subir nuestros documentos, eso quiere decir que si tenemos documentos que ya utilizamos, si son físicos los escaneamos y si son digitales los subimos aquí para tenerlos en JotFormsign y si quieren utilizar plantillas hacemos clic aquí en usar plantillas, existen cientos de plantillas útiles para nuestro negocio, podemos verlo por categorías aquí o por industrias podemos seleccionar por ejemplo negocio y vamos a ver las plantillas relacionadas con negocio por ejemplo ya hay una aquí de partnership agreement, podemos hacerle clic y podemos hacer un preview de esta misma plantilla lo padre de esto es que podemos hacerle clic, podemos usarla y podemos ver como es que fluye para ver si nos va a servir para nuestro negocio o no, de lo contrario podemos hacerle X y si planeamos usarla le hacemos clic en usar plantilla, en este caso no la vamos a utilizar ahora si que vamos a regresarnos y para este caso yo les quiero enseñar como subir un contrato en este caso vamos a cargar documento y voy a utilizar un contrato que tengo aquí puede ser un contrato en español también sin ningún problema va a funcionar una vez que lo subes le hacemos clic en crear documento para firmar esto va a subirlo a la plataforma de JotForm y vamos a poder trabajar en él ahora van a observar que hay campos aquí que hay que llenar podemos agregar los elementos de la izquierda pero antes de agregarlos hay una función muy útil aquí en JotForm Sign que viene siendo detect fields si le hacemos clic en esto va a leer el documento y va a agregar la mayoría de los elementos aquí van a observar que agregaron muchos campos y lo padre de eso también es que agrega el nombre de el cual se trata o sea que también lee de qué se trata por ejemplo consenti pues es este de consenti si queremos editar uno de estos campos hacemos clic en él y vamos a tener la opción de opciones en estas opciones podemos designar quién lo va a firmar o quién lo va a llenar en este caso es un campo que debe llenar a quien se lo envías entonces es signer one o lo podemos designar a uno mismo o a otro otra persona que va a firmar podemos agregar múltiples personas para firmar también tenemos la opción para cambiar la etiqueta de campo en este caso lo agregó completamente automáticamente podemos hacerlo requerido eso quiere decir que no se pueden brincar si no llenan este campo primero sub etiqueta tenemos opciones también si queremos hacerlo requerido en un formato específico por ejemplo si solamente podemos utilizar el alfabeto pues hacemos clic en este o alfanumérico, moneda, lílico, email, numérico o URL o un enlace también tenemos la opción de límite de caracteres entonces quiere decir que si por ejemplo si este campo que es para el año pues podemos poner una limitación de caracteres no sé mínimo 2 y máximo 4 para el año o sea que no pueden llenar más caracteres que eso y eso es muy útil para este tipo de situaciones marcar máscara de entrada si queremos agregarlo y opciones avanzadas ahora van a observar que agregó la mayoría de los campos pero faltan algunos campos en este caso nos faltó un recuadro aquí y la opción del campo de este vamos a darle clic a este recuadro y le voy a hacer clic en más me agregó otro cuadrito entonces vamos a darle un nombre y este viene siendo other en este caso y también nos falta un campo de llenado a la izquierda hay muchos campos útiles para poder agregar el formato desde nombres, email, fechas, firma, compañía, título, etcétera, direcciones y hay muchos campos aquí en este caso vamos a utilizar el campo de texto corto y lo vamos a agregar aquí vamos a ajustar sus dimensiones vamos a estirarlo muy bien y le vamos a cambiar el nombre aquí a other de esta manera lo podemos ubicar y también nos falta el de la firma aquí en la firma pues aquí también tenemos un campo que es para la firma lo agregamos ajustamos sus dimensiones listo y van a observar que en este caso este documento en particular solamente ocupa pues una persona que lo llene pero vamos a suponer que alguien más ocupa firmarlo pues bueno vamos a agregar otra firma aquí muy bien y lo vamos a designar a otra persona en este caso a mí ok ya cambió de color y con esto sé que este lo tengo que firmar yo ahora una vez que terminas de agregar todos los elementos adecuados para tu contrato pues bueno tenemos la opción de previsualizar el documento y esto es muy útil porque nos va a enseñar cómo es que funciona podemos hacerle clic en los elementos y asegurarnos que funcionan correctamente una de las opciones muy útiles es esta de aquí podemos ver que está designado para cada persona que va a firmar y eso es bastante útil cuando tienes 3, 4, 5 personas que van a firmar entonces en este caso solamente observamos la persona 1 si selecciono mí que soy yo voy a ver los campos que me toca llenar a mí y en este caso aquí está en este tipo de documento pues es muy fácil es un campo muy sencillo pero si hay muchos campos mixtos pues esto nos ayuda a ubicar y que esté correctamente bien podemos previsualizar teléfono, tablet y desktop vamos a salirnos de preview y nos vamos a ir a los ajustes en este caso en ajustes podemos cambiar el título del documento en este caso el título lo agarra desde el nombre del archivo pero podemos cambiarlo si lo deseamos siguiente es el ajuste de email podemos cambiar el asunto y el mensaje de correo si lo deseamos de lo contrario va a utilizar el que es por default también hay integraciones si quieren integrar su Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box, Zapier es posible y si requieren de una integración que no está aquí disponible pues la pueden solicitar aquí vamos a irnos a la sección de enviar una vez que estamos listos pues bueno vamos a agregar el nombre de la persona que ha firmado primero y va a ser Mario Pérez ok, Mario Pérez y yo pues yo soy Jorge Aguilar la dirección de Mario Pérez vamos a utilizar este correo que es de demo y tenemos más opciones podemos agregarle una contraseña a esto y vamos a agregar una contraseña como 12345 algo muy fácil y también podemos agregar un mensaje podemos decirle algo como por ejemplo tu contraseña en este caso tu contraseña es tu código postal y ese es simplemente un ejemplo también podemos hacerlo para nuestro email que recibimos nuestro contrato también podemos agregarle contraseña y un mensaje pero en este caso no lo vamos a hacer ahora hay otra opción aquí que dice solicitud de firma si lo habilitamos nos da la opción de mover la sección de las firmas o sea que podemos cambiarlo en firma 1 a 2 y etc podemos moverlo de arriba hacia abajo en este caso lo vamos a dejar así y esto para qué es pues bueno primero cuando enviamos este correo para la firma primero lo va a enviar a la persona que lo va a firmar en este caso Mario Pérez una vez que Mario Pérez llena el contrato y lo firma va a llegar el segundo correo con el contrato para que yo lo firme esto es muy útil para ahorrar tiempo y no recibir documentos que no han sido llenados aún para que tiene que no han sido firmados aún no tiene caso llenarlo si no lo ha firmado la persona la firma 1, 2, 3, 4, 5 hasta que lo firmen ellos me llega a mí pues bueno siguientes son las opciones podemos agregarle una fecha de expiración y esto es muy útil porque no queremos dejar el contrato abierto queremos darle una fecha de CR ¿por qué? porque no queremos que alguien lo llene en un año o dos años y ya ni nos acordamos de ese contrato así que le damos una fecha una semana, dos semanas, un mes depende de cómo quieras agregar esa fecha de expiración queremos agregar un reminder de email que le esté recordando cada día, cada dos días, etc. designar o delegar y cesser recipients todas esas dos opciones ahora sí que vamos a enviar para firmar y lo que va a pasar es que nos va a llegar el primer correo a Mario Pérez vamos a observarlo vamos a abrir ese correo ahorita mismo aquí tenemos el primer correo recuerden que agregamos un mensaje tu contraseña es tu código postal así que vamos a hacerle clic review and sign y nos va a abrir esta sección que es el código de acceso la contraseña que agregamos y en este caso es 1, 2, 3, 4, 5 validamos y nos va a abrir el documento ahora sí que ya estamos listos lo podemos llenar aquí podemos agregar información por ejemplo agosto siguiente del 2023 información test etc. no lo vamos a llenar todo para no tomar mucho tiempo y tenemos todo esto para poder llenar hacerle checkbox etc. y luego tenemos la sección de firma si le hacemos clic tenemos dos opciones una es el nombre por escrito o trazar en este caso podemos realizar una firma dibujando y podemos designarlo así podemos seguir en el siguiente y vamos a parar de llenarlo ya tenemos una firma aquí tenemos dos opciones ahora podemos firmar y completar o podemos declinar si deseamos declinar podemos dejar un mensaje como sabes que no estoy de acuerdo con tu contrato o no quedamos en este precio no quedamos en estos términos etc. y podemos declinar con un mensaje pero en este caso vamos a firmar y completar y esperamos a que termine esto y recuerden que esto es eSign y UETA compliant listo ha sido firmado con éxito ahora sí que vamos a recibir el segundo correo el que vamos a recibir nosotros mismos para poder llenarlo aquí ya tenemos el segundo correo vamos a hacerle review inside document en este caso no le agregamos contraseña así que lo va a abrir directamente y vamos a poder ver toda la información que esa persona llenó por ejemplo podemos ver agosto 2023 test podemos ver su firma y tenemos el campo que nosotros tenemos que llenar vamos a hacerle clic y vamos a usar type de ahora mismo así que firme y completar vamos a enviarlo y esto va a firmar y completarse una vez que termina esto nos vamos a ir al panel de JotFormsign para ver todo el proceso de esta sección muy bien ha sido firmado con éxito vámonos a nuestro inbox de JotFormsign aquí nos encontramos de regreso y vamos a irnos a la sección de track aquí vamos a ver toda la información de JotFormsign este es el inbox de este documento en específico y estamos a la sección de todos los documentos y aquí los vamos a poder ver aquí vamos a poder ver todo lo que se llenó ambas firmas y vamos a ver un audit trail esto quiere decir que es el historial de este documento tiene un document ID un status la zona horaria y toda la historia de este documento a la derecha tenemos document information y arriba tenemos unas secciones que dice waiting for my signature que está esperando por firma en este caso no hay ninguno porque ambas partes lo firmaron esperando a otros esto es muy útil para cuando tienes muchas firmas aquí vamos a poder todas las personas que les hace falta firmar completado en este caso este documento está completado si fue cancelado aquí lo podemos ver y si fue declinado por algún motivo como les comenté si hay algún mensaje aquí lo vamos a poder ver una vez que terminas con todo esto podemos irnos a la otra sección de job form sign donde están todos los documentos este es el que acabamos de hacer hoy y tenemos la opción de editar invitar a firmar sign inbox y más opciones como renombrar clonar por ejemplo si este documento pretendes utilizarlo varias veces podemos clonarlo podemos moverlo a nuestro equipo y mover a papelera si así lo deseamos y ya no lo ocupamos así que esto es job form sign y esto les va a ayudar a ustedes a hacer esa transición de documentos físicos a digitales no olviden darle like a este video y suscribirse al canal de job form y ahí la vemos ¡Suscríbete al canal!